Yo escribí una frase tan linda en la blanca arena del mar mas las olas celosas pudieron mis hermosas palabras borrar no sabían el mal que me hacían con el nombre que tanto quería Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar Oh, Ana, Ana María El mechón de tus lindos cabellos yo guardo como recuerdo Escribí tu nombre en la arena y las olas lo pudieron borrar Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar Un mechón de tus lindos cabellos yo guardo como recuerdo Yo escribí tu nombre en la arena y las olas lo pudieron borrar Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar Ana, Ana María por tu nombre hoy te grito frente al mar